Quiero reír y bailar Que pongo el corazón Pero si siento un rico rumbón Es que estoy perdido Porque su ritmo es tan sabroso Que pierdo el sentido Y así, vivir así Sin pensar en nada Ni en mí Dale besar Quiero reír y bailar Hasta olvidarme de ti Porque quiero disfrutar Lo que perdí Me entrego Cuando bailo un danzón No niego Que pongo el corazón Pero si siento un rico rumbón Es que estoy perdido No Gracias.